Hay momentos que no se borran, que quedan dentro de tu memoria Por eso pa' no verte silencie tus historias, pero Es otra noche en la que te vuelvo a soñar, ey, ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar a tener que lidiar con eso Es otra noche en la que te vuelvo a soñar, ey, ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar a tener que lidiar con eso Creo que me cansé de ver, el vaso medio lleno y me lo quiero beber Noto todo lo que se va siempre tiende a volver Las situaciones invierten y hoy me toca al revés Despierto de nuevo, buscando consuelo Para esa sensación de estar tocando tu pelo Queda lejos el infierno del cielo, por eso en un punto medio nos vemos Nena, ¿por qué no me dijiste que venía para irte? Te hubiese esperado afuera Aunque no me muestre triste, por dentro estoy vacío y es que ya nada me llena Debe ser por tanto lío que ya casi no distingo la gravedad del problema Meto la mano en el fuego, después me acuerdo de que quema Hay momentos que no se borran, que quedan dentro de tu memoria Por eso pa' no verte silencie tus historias, pero Es otra noche en la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso A tener que lidiar con eso A tener que lidiar con eso Gracias por ver el video.